La Universidad de Córdoba ha organizado un simposio internacional sobre la figura del Inca Garcilaso de la Vega, de cuya muerte se cumple en cuatro siglos. El simposio va a consistir en poner de manifiesto, de relieve, la figura del Inca Garcilaso. Pero no solamente vamos a estudiar, diríamos, sus escritos, su biografía, sino que se va a exponer como un referente del mundo actual sobre la interculturalidad. Ya sabemos que es un problema que se habla mucho, pero se reflexiona poco. Todavía hay una cierta confusión entre multiculturalidad e interculturalidad. Bueno, nosotros desde la cátedra apostamos por lo que es la intercultura, que es lo que realmente añade valor a los seres humanos cuando son capaces de establecer ese tipo de relación social. Tras unas jornadas introductorias celebradas este miércoles en Montilla, donde vivió el autor, la inauguración de las jornadas se celebró al día siguiente en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba para tratar sobre la figura de este primer paradigma del mestizaje y de la interculturalidad en España.